Bueno, y como les hemos dicho, hoy 21 de junio es el Día Mundial de Llevar al Perro al Trabajo. Y al preguntar los beneficios que esta práctica tiene para el ser humano, Alejandra Carvajara encontró información muy interesante, ¿verdad, Luca? El 24 de junio en Reino Unido comenzó la iniciativa de Un Día de Llevar a Tu Perro al Trabajo. Y hoy se celebra en muchos países el viernes más cercano a esta fecha. A Lusha y Luca, mascotas de nuestras conductoras Salina Hernández y Vanessa Claudio, se han convertido en entrañables compañeros de trabajo. Ahí tiene sus croquetas, juguetitos, su agüita. Cuando se requiere que salga a cuadro, sale a cuadro, porque es un perro estrella, la verdad. O sea, yo trabajo para él. Vámonos, Luca, vente. A mí me da paz, mucha paz, me da tranquilidad. Él ya sabe incluso cuál es mi camerino, ¿verdad, Luca? Dale, vente, papi. Entre los beneficios de tener a nuestro perrito en el trabajo, están de que la comunicación es mejor, el estrés disminuye y además aumenta nuestra creatividad. Sí, baja el nivel de estrés, de ansiedad, porque la compañía del perro es como un bienestar. Pero biológicamente el cerebro empieza a segregar sustancias como la serotonina, dopamina, oxitocina, que hace que la persona obviamente se sienta relajada, sea más productiva. Siempre cuando una persona está relajada, siempre va a ser mucho mejor. Acariciar al perro, tener un contacto con él, este, visual, genera ciertos cambios en la conducta humana. Y también se ha comprobado que trabajar junto a tu mascota disminuye la fatiga visual, pero lo más importante es que te hace feliz. Pero no solo tú vas a tener beneficios, sino también tu mascota al llevarla al trabajo, porque él estará mucho más contento, sobre todo porque lo estás incluyendo en un nuevo círculo social. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. Yo soy Alejandra Carvajal.